Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. El otro día hice una encuesta en mi pestaña de comunidad y les pregunté si querían que traiga videos de la Liga del Jungle Cup o de la Liga de 1500 probando a bichos de Rank 1. Y bueno, ganó claramente la Liga de 1500 probando bichos de Rank 1. Así que este es el video, parte 2. Ya subí la primera parte, les voy a dejar en la anotación la primera parte, básicamente, para que si la quieren ver. Es este mismo equipo que voy a mostrar en este video, pero de una forma distinta. Digamos que en el otro salí un set positivo y en este salí un set negativo. Pero en fin, arrancamos fuerte el miércoles muchachos. Las peleas no van a estar aceleradas, van a estar con la live reaction, digamos, con la reacción en vivo, comentándola en vivo y tal. Así que espero que lo disfruten muchachos, que les guste, que tengan un lindo miércoles. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y ahora sí, no los entretengo más, comenzamos con el video. ¡Venga la intro! Estamos, estamos. Let's go, let's go. Me re quemé ahí, ¿no? En el coso, en el micra. Me re quemé. Ojo, a ver, tropius. Tropius tipo planta volador. Le hacemos daño con psíquico, la verdad. Tiene hoja afilada que no carga más. Y los ataques, el Umbreon se los re banca, así que... No se para ni siquiera cubrir. Bueno, no le sacó tanto. Le daño neutro. Igual no recomiendo llevar a Umbreon con psíquico, ¿eh? No lo recomiendo. Yo mando unos cuantos regalos. ¿Vos me tenés agregado, tipo, al... Alguien coquemón? A ver, vamos a tratar de darle... Dos foulplay seguidos. ¡Ay, mirá, qué culiao! ¡Mirá qué culiao! Eso le acepta bits o subs. Es que con el tema de los regalos... A ver, tengo 230 agregados. ¿No? 230. Y sinceramente me da muchísima paja abrir regalos. No les voy a mentir. Me da mucha paja abrir regalos. Pero últimamente estoy mandando y recibiendo regalos. Así que... Podría ser, tío, si querés. Te mando regalos y todo acá de Argentina, ¿eh? Te mando regalos y... ¡Sí, llegamos! ¡Sí! Llegamos, señores. Umbreon OP. Igual que se haya quedado con el Tropius... Significa que no tiene nada contra el Umbreon. No tiene nada contra el Umbreon. Samurot. Ok. Samurot con cascada, ¿eh? Samurot con cascada. Con cinco bases, cometerá un ataque cargado. Obviamente le tenemos a Wishmecourt. Es un Pokémon tipo planta. Resiste agua. Cambiamos a Gengar acá. Ahora sí. Gengar no se tiene que morir, ¿eh? Voy a baitarle el escudo. Le voy a baitar el escudo. Un F-3. Uno. Dos. ¿Qué? Ay, qué mal que anda el celular, la puta madre. Tengo que bajar ese Talonflame, ¿eh? Tengo que bajar... Con este ya llega. No voy a llegar a otro. No voy a llegar a otro. No voy a llegar a otro. La puta madre. Tengo que bajar ese Talonflame. Gengar. Igual mi Forquemón favorito... ¿Eh? Y es lo que me sacó Por favor, los one shoteó Me los one shoteó, F Ay, que mal me siento, chicos Que mal me siento Me duele mucho la garganta Ok, este tiene tierra viva Y picotazo venenoso Es débil a psíquico Por ser veneno Es que no voy a cubrir con un Me va a bajar defensa, sí Ok Uno, dos Le tiramos un psíquico ¿Cubrirá? ¿Cubrirá? ¿Cubrirá o no cubrirá? ¿Qué dicen? ¡Oh, le entró! Le entró el psíquico Le entró el psíquico Yo no voy a cubrir No se muere con un tierra viva ¿Estás con covicho, Egi? No, 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 estoy full engripado, papá El fin de semana tuve hecho mierda Y todavía sigo con tos Con moco, ¿viste? No, no, no Por suerte, no Otra vez no Cubrió Ojo al dato Un picotazo veneno No me mata Está bien Que pase Ay, mirá Pensé que llegaba Está bien Porque Nido Queen Es lo que tenemos Counter a nuestro Wish me god Así que Está bien Que no tenga más al 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 Nido Queen ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo estás, querido? Buenas noches Naites Si comerá la onda certera Me la juego, ¿eh? Me la juego, ¿eh? Me la juego por la Por la onda certera, ¿eh? Me la juego por la onda certera de nuevo Sin baitear, ¿eh? Sin baitear, ¿eh? ¿Se la vendrá a venir? ¿Se la viene a venir? ¿No se la viene a venir? ¿Se la viene a venir? ¿Qué? ¡Ah! ¡Pierre la puta madre! ¿Por qué nadie se come La onda certera? El Beto Bertojoldo Voy a apostar En mi último escudito A A Wish me god Ya sé que es débil A ataque tipo De hielo Pero bueno Con los básicos Si me saca bastante Pero lo podemos farmear Ok Tiron Swampert No tiene escudos 6 7 8 9 ¡Ay! Mirá, me ganó por prioridad Tengo que cubrir Tengo que cubrir Puede ser una onda tóxica Tengo que cubrir ¡Sí! Y ahora yo lo que voy a hacer Yo no voy a cargar este ataque No lo voy a cargar Igual creo que lo mata Pero no lo voy a cargar Para ver si le puedo hacer un básico más Nah, las pelotas Va a ser un básico más A ver Ah, ya está Llegó el otro ataque Claro Bien, Ivanko Tuve que fingir sorpresa Por culpa de este trim ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me mató, wey! ¡Me mató, wey! Efe Y bueno, chicos Aparte estoy probando el equipo Es que tiene muchas Muchas desventajas también Porque Llevo un Un siniestro Con un fantasma Y un hada No es No es la mejor combinación Quiero decirles ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Hizo un cambiazo Me cambia su marril Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Voy a cubrir Tiene Hace un básico más Con un básico más Me tira otro ataque Nada, no Dos básicos tiene que hacer Uno Dos Tres Cuatro Está sobrefarmeando Cinco Creo que el rayo hielo Se lo aguanta, eh Se lo aguanta No tiene rayo hielo Uno Dos Tres Cuatro Ay, mirá Es que no puedo desperdiciar la energía No puedo desperdiciar la energía Y bueno, ya acá lo farmeo entero Tengo casi dos ataques tipo planta Need of Queen otra vez Ahí se me fue una plantita Ok Ok Tiene dos escudos todavía Voy a tirar a Vengar ¿Es tierra viva? Vos ticotazo venenoso Ah, igual no tengo escudos ya Unas ganas de polear me dieron ¿No los viste, Ares? Hoy no, amigo Yo lo vi el último stream Vi Mirá que puto Vi el último capítulo Este domingo no hubo Pero el otro domingo Si hay Gaza Lo tengo que farmear, eh Ah, no, no lo puedo farmear No lo puedo farmear Tengo un cien de energía Me he olvidado del hombro Que lo tenía full farmeado Ah, el Che tiene dos escudos No, no gano esto Tiene un Toxicro No gano Al menos que se coma el psíquico Al menos que se coma el psíquico A comer Me mata básicos Che, no voy a llegar a hacer los cinco sets Ya palo Ya palo a los cinco sets Creo que voy a Haré un set más Y Y vamos cortando, chicos Porque Agradezco mucho que estén acá Los quiero un montón Pero mi garganta está sufriendo Mucho Me tomo un té Nada, es que ¿Qué hago con Bastion? Bastion Bastion Ojo, eh Ojo que Bastion Es tipo acero Y tipo roca Y Gengar Y Gengar tiene una certera Hiciste un cambio Hiciste un cambio a Sega Y te salió mal Te salió mal Sí, sí, sí Ya voy a descansar Me duele mucho la garganta Que también quiero jugar Y quiero hablar con ustedes Muchachos No puedo hablar con ustedes No voy a hablar con ustedes Che Voy a tratar Voy a tratar de De farmeármelo Farmearlo Al Gengar Hasta llegar a una certera Ah, no, no llego Ni en pedo Una certera Ni en pedo No llego Una certera No llega No llego No llego No llego Igual el equipo Bastante rancio Les digo Si entra el psíquico Por el simple hecho De que Le puede bajar la defensa Ninguno de los dos ataques Le saca mucho Pero este puede bajar la defensa Me habría gustado Tirarle una certera Al Bastion Me habría gustado La gorda ¿Cubrió? No, no cubrió ¿No? Es que tengo que cubrir Tengo el Wimmy Code atrás Me lo hace trizas Voy a ver así Fuera de chiste Me Me cambio de sello Ah, te cambiás de celular Entiendo Mira que putazo No tengo el cambio No tengo el cambio No, el tiré psíquico No era psíquico Muchachos No era psíquico Qué malguien ahí Se va Pero no importa No importa Dale, dale, por favor Sí Igual lo cubrió Igual lo cubrió Bien, bien, bien Bien, bien A ver ¿Qué tiene este? Este chabón Aprende un ataque tipo lucha Y aprende un ataque Tipo roca Que no me hace tanto daño Capaz Con mucha suerte Llegamos un musblas No, un musblas No, un musblas No llegamos ni a palo Pero podemos llegar a Ataque planta Sí, 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 sí Llegamos y lo matamos, eh Llegamos y lo matamos, eh Con un ps Con un PS de vida Con un PS de vida Sí señor Con un PS de vida A tu casa A ver A tu casa Igual tengo loco Ay no ¿Y acá qué hago? ¿Y acá qué hago? ¿Acá qué hago? ¿Tendrá Un ataque cargado el Umbreon? Epic player muchachos Epic play Epic play Y yo siempre confié Siempre confié Siempre confié en mí Siempre confié en mí Siempre confié Siempre Epic play Epic play fue esa ¿Qué pasó Ivanko? ¿Qué pasó el hack es? No, no Le se llama a contar Uy acá estoy en la mierda Cambiamos al Gengar El Golbat se come La onda certera Uno se lo tiene que comer Chicos Uno se tiene que comer La onda certera Se come la onda certera Al Golbat Se come la onda certera Al Golbat Sí, ¿no? Ah, qué puto Todos los cubren Todos los cubren Todos los cubren El Golbat A la onda certera Sí, estoy viendo Es que no Te voy a sacar a Umbreon Sí o sí Porque Wish Me Coat Es Hada Y el Veneno le gana nada Así que Acá no voy a cubrir nada Porque puede ser Picotazo Venenoso Que no me saca nada O Bola Sombra Que no me saca nada Al ser siniestro Picotazo Venenoso Me bajó la defensa Ok Uno Dos Tres Le vamos a tirar ahí Un psíquico Un psíquico lo debilita Con cuidado, ¿eh? Bien Bien, bien, bien Bien Vamos a cambiar acá A Wish Me No voy a cubrir Pero me va a cambiar Me va a cambiar Dependiendo lo que tenga atrás Es que acá tengo que cubrir Al Wish Me Coat Sí o sí Ah, no Quedó cerrado ¿Puede ser? Quedó cerrado por el tiempo Acá Zapete Eh ¿Qué le queda atrás? ¿Otro Luch? Acá Zapá Te fuiste Farmeado por el buen Eji Mira a esa banda Que no escribo con él Desde el celu ¿Tira? ¿Puedes tirarme el ataque? Por favor, gracias Che, Ramón Sé que no sé Si te importa mucho, ¿no? Pero la gente que juega Pokémon GO PvP Ahora pusieron una opción O están por poner una opción Que puedes mandar tus reportes De GBL Por si anamal Y otra stand Right Empate Mira, se ponen los dos a la vez Pero yo tengo el hombre en atrás Así que gané Eji, por cierto No pude estar en el directo De las cabezas de tazas Porque andaba solucionando Algunos problemas Pero vi la repetición Y escuché tus saludos Además que disfruté Como se caían a pedazos Gracias, Ares Perdón mucho texto No pasa nada, amigo No pasa nada Bueno, un 2-3 Un 2-3 Negativo El set Pero bueno Hacemos un set más Porque tengo Kilo por otra Kilo por otra